Con la pelota Maggi, miren que final, Maggi penal, señoras y señores, el árbitro cobró penal, se venía cayendo Maggi, el árbitro cobra penal. A ver acá, yo creo que no es penal esto, no, no, si bien abre el brazo, no es penal, ahí ya, no, 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 no. Yo creo que ni siquiera Maggi lo reclamaba. No, no, no lo reclamaba, quedó ahí. Está el árbitro del encuentro, ahí está sus compañeros, viene el centro de Poncio, la querían peinar, le quedó rebote para Rojas, señoras y señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay tarjeta roja para Fernando Gago y hay penal para River. Señoras y señores, hay penal para River, Rojas para Gago, a los 40 minutos del primer tiempo. Lo están agarrando del cuello al árbitro algunos jugadores. Una jugada, el remate iba al arco sin ninguna duda y un jugador de Boca interrumpió la trayectoria de la pelota con el brazo. Ahora, detrás de ese jugador de Boca estaba el arquero y había algún otro defensor. Por eso es la protesta de Gago, me imagino. Gago le dice, me pega en la cabeza, me pega en la cabeza, el remate fue de Rojas. Sí, vamos a verificar si la pelota es rechazada con la cabeza o con otra parte del cuerpo. Ahí va el cabezazo, Rojas le pega. Pareciera que la pelota da en el brazo, veamos de nuevo. Otra vez, cabecea un hombre de River, le pega a Rojas. La pelota le pega en la cabeza a Gago. Vos sabés que iba a gustar. Me pega en la cabeza, Gianni, sin ninguna duda. Viéndola por segunda vez, la pelota le dan la... Salió la pelota, sí. ¡No! 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 Pero queremos ver si fue penal, ¿verdad? A ver si fue penal, ¿no? No lo pidió nadie en el ancho, ¿verdad? Nadie lo pidió. Matías de Ares me parece que había marcado el corner con la... Sí, 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 totalmente. Por eso te digo, a Sol te iba a decir corner y bien rico el penal. El niño cobró corner. ¡Ah, qué lindo! Y el penal no lo pidió nadie. Y Gallardo le está diciendo lo mismo a Julio Barraza que es el árbitro suplente. No lo vi nada, ¿eh? La verdad... Es que la pelota se iba por el segundo palo, pensé que era corner. Yo te iba a decir que Patronato mete un centro corto y un centro largo. Sí, es verdad. Uno al primer palo, uno al segundo. Va rotando, va cambiando. Y ahí... El árbitro dio un agarrón y cobró penal. Cuando Veárez había marcado corner. Y todo el mundo mira la televisión, mira Seagüete, ¿sabes qué? Cobró los mismos de Patronato. A ver... Es un forcejeo a Furio, sí, de Mercado. Mercado. A ver acá. De Mercado a Furio. Se agarran los dos. Se agarran los dos, no. Para mí no es que no. Ojo que se tira la camioneta de Furio, pero para mí se agarran los dos. Están agarrando los dos. O sea, Furio se agarra... Furio se agarra Mercado, Mercado agarra a Furio. No lo cobrás. No lo cobrás, cobrás uno. Y ahí lo cobró. ¡Una cobrás! Y ahí lo cobró. Tarde lo cobró. Porque aparte el Niña había cobrado un corner real. Si podemos ver la imagen más adelante, se va a dar cuenta que el Niña, con la bandera apunta al corner. Hay un jugador de River que ahora te va a confirmar que fue amonestado en el tumulto cuando estaban hablando con Bigliani. Me parece, me parece, confirmó lo que es Maidano. Me parece. Sí. Va a patear finalmente el capitán. Bertoli. Diferente de este equipo, el arquero que tiene 11 goles de penal en su carrera. Vamos a ver si convierte el primero, pero en primera división. Y batalla que hoy hace su presentación en primera división. ¿No fue penal? No, yo tampoco. No, yo tampoco. No pide nadie. Nadie pide penal, nadie reclama. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a buscar el arco a la avenida! ¡Le rompió el arco! ¡Ve un patrón alto! ¡Bertoli! Con mucha potencia, casi al medio del arco. 28 minutos. Gana patrón alto 1-0. Cuarquero. ¡Bertoli! Qué personalidad, qué temperamento En un partido especial Zárate, Zárate, sigue Zárate Pide en mano Creo que el árbitro hace una señal Roa La van a cambiar ahora por el costado izquierdo Para Rodríguez, se viene para acá Velasco Roa, una mano se vio Va dominando la pelota para acá, el club atlético independiente Ya vino en el centro, Velasco que no estaba Señores Atención, el árbitro cobra penal Penal para Independiente, no duda el árbitro Hay penal para el rojo No lo duda el árbitro, el encuentro se lo llevan puesto al chico del rojo Penal para Independiente, no dudó el árbitro No fue muy enérgico en la señal, tampoco el árbitro de Cobrarro Penal para el club atlético independiente Cuando veníamos de una mano en el área Del rojo A este penal para el equipo de Pucineri Penal para Independiente Me gustaría ver la anterior En este caso no hay ninguna duda Que es un atropello No se puede frenar el chico Ávila Lo embiste Pero tenemos que repasar la anterior Porque es una jugada determinante en el desarrollo de la siguiente De esta A ver, vamos a ver la anterior La pelota que sale disparada y es brazo Lo que pasa es que sale disparada a partir de un rebote Y hay proximidad, pero el brazo está bien afuera Es claro, para mí es penal Más allá de que la pelota salió disparada hacia cualquier lado Le quidió la pelota a Cardona ¡Uh! Y el corazón que tiró Cardona Pero el que no le tiró en el clásico, en el monumental No, tremendo El que no le tiró en el monumental Y fue expulsado por un codazo que Enzo Pérez exageró Acá, antes de ver la repe te digo Yo creo que en el brazo por cuidar la pelota Tira hacia atrás Yo creo que tira hacia atrás Le dan la cara, no? Sí, sí, para protegerse Pero mete un codazo Te digo Mirá, la tira larga Mismos protagonistas Tremendo el antebrazo Derecho a la frente, a la nariz Un golpe de tarjeta Amarilla para Cardona No es jugada de roja